En este capítulo del podcast de Oh My Geek nos vamos a concentrar en hablar de la evolución del hardware en la gama media de celulares. Y para eso tenemos invitados de Xiaomi y Mediatek. Esto es Oh My Geek. ¿Qué tal a todos, a todas? Bienvenidos, bienvenidas al nuevo capítulo del podcast de Oh My Geek. En esta oportunidad, volviendo con video ya de frentón, vamos a empezar a hacer los podcasts para los que están viendo a través de YouTube. En esta versión audiovisual completamente, pero también, por supuesto, publicándolos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que vamos a continuar con eso en versión de audio, pero ya de frentón dándole el tema del video para los que están disfrutando nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos en arroba Oh My Geek en Twitter, Oh My Geek Net en Instagram, YouTube y Facebook. Así que esas son nuestras plataformas sociales que están activas y, por supuesto, nuestra web OhMyGeek.net que está publicando artículos diarios en torno a tecnología, ciencia e innovación. Y ustedes saben, ya son varios años dándole esto. Lo que es más nuevo es claramente el podcast. Hoy vamos a hablar de innovación, mejoras, evolución del hardware, específicamente en temas de procesamiento para la denominada gama media de celulares. Porque hay que ser súper transparente con esto. Cuando uno pensaba en una gama media hace 10 años atrás, hace 8 años atrás, hace 10 años atrás, podríamos irnos como bien, bien, bien atrás. En realidad teníamos dispositivos que tenían acceso a internet y uno podía hacer cosas básicas. Obviamente las aplicaciones más utilizadas hoy en día prácticamente no existían, pero tampoco no tenían esa necesidad de consumo de procesamiento o la capacidad ultra multimedia que tienen actualmente. Pero si de hecho lo enfocábamos en temas de videojuegos era prácticamente imposible. La experiencia era totalmente lenta, el recurso de optimización en cuanto a procesamiento y batería también era un tema. Pero estamos hablando de tecnología que evoluciona muy rápidamente, constantemente durante todos los años. Y hoy en día cuando hablamos de una gama media nos encontramos con una gama donde es la más comprada en general en los países. Acá en Chile los teléfonos más comprados son en un rango de la gama media entre 150 mil pesos, 200 mil pesos. No más que eso, los que compran un celular de gama alta y los que superan por supuesto los 800 mil pesos, el millón de pesos. Es otro cuento, pero si hablamos del grueso de gente que compra dispositivos móviles, celulares específicamente, va a apunta a esto. Entonces la gama media hoy en día puede hablar directamente de una universalización de las tecnologías donde ya no solo te sirve para hacer las tareas más comunes, redes sociales, correo electrónico, compartir fotografías, grabar videos, sino también poder compartirlas en plataformas, hacer edición de video, correr videojuegos, porque obviamente existe un mejor trabajo de parte de distintas empresas que han estado desarrollando conjuntamente las nuevas gamas medias en una forma mucho más inteligente, ya donde el consumo o las grandes promesas tecnológicas que se entregan en la gama alta, por supuesto que también pueden estar implementadas en la gama media, incluyendo temas por ejemplo con inteligencia artificial, el uso inteligente de los recursos, ya sea para la CPU o para la GPU, cuando no estás por ejemplo utilizando el dispositivo en su máximo expresión, obviamente puede ser inteligente decir, oye no, ahorremos batería, entonces se baja a ese punto y lo que está pasando también con el tema de la revolución fotográfica, el tener más cámaras, tener más lentes para poder por supuesto tener mejores resultados en cuanto a fotografía, a video y que están presentes también en estos dispositivos. Entonces vamos a concentrar en eso, nada más que gama media y por lo mismo este podcast va dedicado a estos dispositivos y por lo mismo tenemos a dos invitados con una serie de preguntas que vamos a estar pimponeando para que vayamos en orden y para que todo el contenido esté bastante ordenadito. Entonces como ustedes pueden ver ya en pantalla se encuentra con nosotros Hernández Calci, gerente de MediaTek para Cono Sur y Felipe Villalobos, marketing manager de Xiaomi Chile. Así que, bienvenidos, Hernán, Felipe, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué me cuentan por sus lados en estos tiempos pandémicos? ¿Disfrutando de la casa acá? Ya, disfrutando de la casa, muy bien. ¿Y Hernán? Hola, ¿estás muy bien? Aquí también encerrados esperando ahí que pase todo rápido para que sí, el próximo poderlo hacer ahí cara a cara, ¿no? Puede hacer cara a cara. En todo caso ya, como que ya llegó un punto que nos empezamos a acostumbrar de esto ya directamente. Yo ya prácticamente cuántos meses llevamos, yo tuve una cuarentena de cinco meses, un poco más de casi seis meses y todo mi trabajo de entrevista y todo se terminó transformando en algo virtual a la fuerza y como que ya quedó un poquito un poco instaurado. Pero aún así es buena la instancia que en este caso, porque creo que es la primera vez del podcast que tenemos dos invitados simultáneos, de hecho. Ustedes van a ser la primera vez que podamos conversar de una forma un poco abierta. Así que también espero que tanto como nosotros acá lo podamos disfrutar, ustedes también allá directamente. Así que vamos de lleno a la conversación porque yo ya lo introduje. Vamos a hablar de smartphones en general de gama media, la evolución que han tenido estos dispositivos y por lo mismo estamos conversando con ustedes dos, ya por parte de Mediatek, como ya quien está generando nuevos recursos de hardware para potenciar principalmente esta gama. Y por supuesto, Xiaomi quien la ha implementado en este tiempo y han trabajado en conjunto muy fuertemente, han presentado equipos. Hemos visto de hecho específicamente cómo han incorporado hardware que está pensado para gamers, ya en el caso de las generaciones de Helio del año pasado, la generación nueva que se presentó ahora en septiembre. Ya vamos a entrar, no quiero adelantar nada, pero sí quiero comenzar contigo Hernán, hablando de smartphone y videojuegos directamente, porque hemos sabido que es una de las plataformas principales que hoy en día la gente ha utilizado para hacer este tipo de actividades principalmente. Y también es porque el alcance del smartphone ha sido mucho más fácil, la relación precio-calidad ha mejorado bastante con el pasar del tiempo, es de fácil acceso, es un dispositivo que está al alcance de la mano, la gente lo puede usar, no tiene que tener tanta interacción como otros dispositivos para jugar. Y por lo mismo, ¿cómo has visto tú cómo fue posible esta evolución de los smartphones en general en términos de videojuegos? Sí, o sea, como vos decís, obviamente que ya era una tendencia que venía en subida desde año atrás, creo que ahora con la pandemia, el encierro y todo eso, obviamente hizo un boom más alto, o sea, venía recto y una subida poco exponencial. Y es algo que, obviamente, no es que nosotros sacamos un chipset de la noche para el día, es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, viene una evolución, como vos comentabas, ¿no? Sobre todo el tema del procesamiento. Y fue que recién, bueno, el año pasado, finales del año pasado, lanzamos nuestro primer, quisiera llamarlo así, del chip, eso sí, Gamer, ¿no? Que era el G90T, justamente con Felipe, con Xiaomi, lanzamos el Redmi Note 8 Pro. Obviamente que, bueno, a partir de Ali, ya arrancamos con una línea realmente completa, ¿no? Hoy en día vos tenés, creo que hasta el mismo, seguramente Felipe lo voy a dejar a él que comente un poco más, pero o sea, tenemos una gama muy amplia, que vamos desde un teléfono de entrada hasta un premium, como llamándolos, chipset, teléfonos gamers. Claro. Y hay, obviamente, ciertas diferencias que hacen con que ese teléfono pueda ser, o sea, él tiene un toque a más para la parte de juegos, ¿no? Como vos sabes, o sea, el SOC es un conjunto de varios chips, ¿no? O sea, tenés varios chips ahí adentro, entonces eso forma lo que nosotros llamamos el System on Chip. Dentro de eso vos tenés la CPU, ¿no? Que es uno de los puntos que nosotros vamos, cuando hablas en las specs, uno decís, ah, es un octa-core, 2.3, eso generalmente está atrelado a la CPU. Otro punto importante que hay dentro es la GPU. La GPU es la parte de video, y ahí es realmente donde vos, el juego a veces saca un poco más, ¿no? Necesita más, una GPU un poquito más grande, porque es todo lo que va al display, y realmente ahí sí tenés una área de procesamiento muy, muy grande. Entonces, ahí fue uno de los puntos que nosotros tocamos. Y después, para, dámelo, para completar todo eso, lo que hicimos es crear un, que llamaría un pack de features, ¿no? Es un software que él trabaja específicamente cuatro puntos que son los principales, o más importantes, decirlo así, para un gamer, ¿no? Uno, obviamente, es el display, ¿no? Vos tenés que tener una imagen en la cual vos puedas ver, identificar muy bien y tener varios colores, ¿no? Una gama de colores. ¿A qué va en eso? Vos decís, por ejemplo, estás jugando un juego de lucha, de tiros, ¿no? Y esos juegos son a veces oscuros o en ambientes no muy claros, donde vos tenés realmente un contraste fuerte de colores. O sea, son una gama de grises muy, digamos, muy parecidas. Pero si vos no tenés ahí una buena definición, un buen tratamiento de esa imagen, vos realmente no sabés dónde estás disparando, ni sabés quién te está disparando. Ese es uno de los puntos principales, ¿no? Y considerando que también la evolución del videojuego ya pasó hace mucho rato de ser algo casual, sino algo, derechamente, que nos encontramos una experiencia muy similar a un computador o una consola de videojuegos, donde el ejemplo que tú das del shooter es perfecto a la larga, porque obviamente demuestra un nivel de inmersión mucho más grande que era lo que era jugar Farmville hace 10 años, no jugar Candy Crush hasta hace 5 atrás. Entonces, es un punto muy importante. Sí, y estás jugando ahí multiplataforma, ¿no? ¿Qué es eso? Vos estás jugando con un celular y la otra persona está jugando en una consola súper, ¿no? Entonces, hay que intentar ayudar, sino obviamente siempre vas a estar en desventaja. Ese es uno de los puntos principales. El otro punto muy importante es conectividad. Y aquí, ¿cómo funciona eso? Oye, vos tenés la conectividad en tu teléfono, tenés Wi-Fi o datos, ¿no? Claro. Y hay un switch entre eso. Obviamente todos los teléfonos lo hacen, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros haces, por ejemplo, estás en un lugar y tu Wi-Fi se pone lento, él automáticamente se va a pasar a 4G. Eso, hay un delay, que ya se llama latencia, ¿no? De cambio. Y esa latencia puede ser la responsable porque vos te caigas de juego. O pierda justo el momento en que vas a disparar o hacer una curva en un auto. Entonces, lo que hacemos aquí nosotros es una latencia súper rápida en la cual vos estás más o menos siempre conectado y estás conectado en una y monitoreando el otro canal. Entonces, si vos estás en Wi-Fi, él va a pasar a 4G súper rápido y vos no vas a perder la experiencia de juego, que es uno de los puntos más importantes que tenemos aquí, ¿no? O sea, eso es primordial en la parte de conectividad. Otro punto que también, obviamente, es importante es la batería, ¿no? O sea, nada es nada, sirve tener todo y si la batería se te fue en 10 segundos. Entonces, también, decimos, es el otro pilar de este ecosistema, de estos chipset gamers de la familia G, que cuidaba mucho de la parte de batería. Entonces, ahí tenemos un que se llama musicorpilot, que es un pacotito más de software, que él realmente se encarga de que vos estés siempre optimizando muy, muy bien el uso. O sea, que no gastes donde realmente no es necesario. O sea, si vos, estamos hablando aquí, por ejemplo, un teléfono octa-core, ¿no? Vos no siempre necesitas un 8 cores prendidos. Hoy, ahora, por ejemplo, aquí nos estamos conversando, nuestro teléfono está aquí al lado, paradito, sin hacer nada. Entonces, no necesitas tener los 8 para simplemente él estar haciendo un monitoreo de redes, ¿no? Para ver si llega algo, un WhatsApp, un e-mail. Ahí se prende poquito. Hoy necesitas un juego. Entonces, el juego realmente no es súper potente. Entonces, él no te va a gastar todo. Entonces, ese juego, básicamente, entre qué es lo que estás haciendo, cómo está la temperatura del teléfono, que es muy importante, el consumo y todo esto, él se va ajustando para que vos realmente puedas alcanzar todo eso, básicamente, más tiempo, ¿no? O sea, que te dure todo el día. Y, obviamente, bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Está ahí. Hoy, prácticamente, la tenemos en toda nuestra línea de productos. Tenemos inteligencia artificial para trabajar en varios puntos, ¿no? Como decís, a veces, en la cámara, en el procesamiento, o sea, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Y, como te comenté al comienzo, ¿no? Como decís, como parte de mí, que es democratizar el acceso a tecnología, ¿no? Que todo el mundo pueda tener ese acceso. Forma parte, realmente, de vos poder tener hoy, contar con una gama de los Helio G, que va del Helio G25, que es de entrada hasta un Helio G90T, por ejemplo, el 80, 85. O sea, son Helios ya mucho más de alto nivel, ¿no? De twin. Oye, Hernán, aprovechando que justo tocaste el tema de los chips, antes de pasar a ese lado, a la larga, para alguien que quiere empezar a jugar, que alguien quiere disfrutar de un smartphone para este tipo de actividades, tiene que fijarse, entonces, en estas características principales que tú mencionaste, que está, obviamente, relacionado a temas de procesamiento, tanto de la unidad de procesamiento central, que la CPU, la GPU, obviamente, en el caso de la composición que haga el SOC, pero también de la optimización de la batería, la pantalla, entonces, todas las características que tú mencionaste a la larga son parte de lo que uno puede llamar o definir un celular gamer donde la gente tiene que fijarse a la hora de adquirir uno, porque hoy en día uno puede ser muy fácil llegar a una tienda retail o a un operador y la fuerza de venta, en realidad, no es muy clever, más allá de decirte por el precio qué es lo que tienes que comprar. Pero si acá, directamente, estamos buscando dispositivos que sean para juego, a la larga, tú lo puedes encasillar en estas características, que el usuario piense en estas características que tú mismo pensaste para encontrarse con un dispositivo de estas características, para este tipo. Claro, sí, obviamente, obvio que el precio siempre va a ser algo limitante, pues es el bolsillo, hasta donde lo puede llegar. Pero creo que se puede hacer tranquilamente un cruce, básicamente, si es bueno, ok, yo tengo tanto, ¿qué tengo? ¿qué opciones tengo? Entonces, a partir de ahí, vos vas a ver, así, a veces, a veces, si sabes, bueno, dado a la configuración del teléfono, claro, no necesariamente el que tenga 8 cores y 5 GHz de velocidad va a ser mucho mejor que el octa-core con 2.3, porque decís, ¿y dónde está la diferencia? Es cómo vos optimizas eso, cómo ese teléfono funciona, cómo ese procesador te entrega esa velocidad, ¿no? Porque ni siempre, como te comenté, no seamos, el teléfono no siempre va a estar a 5 GHz, va a estar a más o menos, pero si él no te lo optimiza, no está bien tuneado, pues, va a andar, ok, va a andar súper rápido por 5 minutos y se te acabó la batería. Bueno, y en el otro vos vas a tener exactamente la misma experiencia, ¿no? Que al final de cuentas lo más importante es vos tener una experiencia de uso. Eso creo que es lo que te va a dar esa diferenciación, ¿no? Y al vos ver, obviamente, si dices, ah, bueno, tenés chipset, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Tiro dos para gamer. No solo, obviamente, sirven para eso, ¿no? Vos tenés, es gamer, sí, ok, pero te sirve para el día a día, no tenés unas super cámaras, tres, cuatro cámaras. Entonces, el conjunto realmente va a ser, creo que, lo más importante, ¿no? Creo que ahí con Felipe y Xiaomi, él tiene varias, tienes realmente una gama tan amplia que te da varias opciones, ¿no? Desde, decís, ok, son todos gamers, ok, genial, pero, puxa, también quiere sacar buenas fotos. Claro. Oye, bueno, Hernán, antes de pasar inmediatamente a Felipe, que hablemos de qué dispositivo de Xiaomi actualmente están utilizando la tecnología de Mediatek. Ustedes tienen una gama específica de chipset dedicada a videojuegos, donde recientemente en septiembre, hace un poquito más de un mes, salió el Helio G95, que fue la evolución del G90T del año pasado, que está dentro del dispositivo de Xiaomi, y ya vamos a pasar a eso inmediatamente. ¿Por qué? Porque acá estoy hablando del tope de línea larga, estoy hablando de los más potentes, de los más bacanes dentro de Mediatek en esta línea, pero ¿qué otros también hay dentro de este mismo rango específico para videojuegos? Mira, saliendo obviamente, ¿qué es así? Mira, la línea G, el Helio G, como decías vos, el 95, por ejemplo, el 80, 85, son todos 4G, ¿no? Sí. Esos son, tienen, trae todo esto que estamos hablando aquí, que nosotros llamamos el Hyper Aging, que es traer estas funcionalidades extras para gaming. Claro. Saltando de ahí, o sea, si decís, ah, bueno, y, como decís, vamos a darte un pequeño adelanto, ¿no? Nosotros ya, bueno, lanzamos a finales de año nuestra línea Dimensity. La línea Dimensity es la línea 5G de Mediatek. Y obviamente que ahí vos vas a tener mucho más poder, ¿no? O sea, tenés una conectividad más rápida, tenés procesadores más rápidos, otro tipo de tecnología de fabricación, ¿no? Pues, bueno, estamos saltando de 12 nanómetros para 7. Y también, obviamente, trae todo este pack de videojuegos, ¿no? Pero eso, bueno, es algo creo que ya para, así, bueno, Chile es uno de los primeros países, me imagino, creo, por lo que estamos viendo, a tener ahí un 5G también. Así que próximamente esperemos tener también este tipo de productos, ¿no? Pero, o sea, básicamente hoy en toda nuestra línea, como ves, desde un super premium ahí con 5G hasta un 4G de entrada, vos realmente puedes usufruir de todo esto que estamos hablando. Con más o menos capacidad de procesamiento, obviamente. Pero, o sea, está ahí dentro. Para los que nos están escuchando en este capítulo, les recuerdo que estamos conversando con Hernán Descalzi, gerente de Mediatek para Cono Sur y Felipe Villalobos, marketing manager de Xiaomi Chile. Felipe, es tu turno a conversar. Porque quiero atacarte inmediatamente, atacarte en la buena palabra, por favor, en la buena intención. Si nos puedes hablar de los, claro, buenos teléfonos que inteligentes que ya utilizan este conjunto de chips de Mediatek dedicado a los videojuegos. Bueno, como ya Hernán lo mencionaba antes, el año pasado lanzamos el Redmi Note 8 Pro, que contaba con el G90, que la verdad fue una gran apuesta de parte de Chao, lograr sacar un... Porque el Redmi Note Pro, en general, no había tenido un foco gamer-gamer. Siempre habíamos... Era como la promesa. Cuando sale el 8 Pro con este chip Mediatek, la verdad es que los fans estaban así como, ya, irá a cumplir la promesa. Y hasta el día de hoy es uno de nuestros teléfonos mejor vendidos, es uno de los teléfonos más queridos también por los fans. Yo, de hecho, uso uno en mi día a día, porque el G90 funciona perfecto. Yo juego mucho en celulares. Ya, perfecto. Lo que pasa, no sé, o no tengo tiempo, o estoy siempre en alguna parte, entonces necesito llevarme un teléfono que corra perfecto. Aparte de eso, tenemos otros cuatro teléfonos, que ya serían como de los últimos lanzamientos que llegaron a Chile. Claro. Sería el Redmi 9, que tiene el G85, el Helio G85, también optimizado para gamer. Pero lo que quisimos hacer esta vez, en vez de irnos a la parte Pro, fue entregar un teléfono más práctico. O sea, que todo el mundo pudiera disfrutar de esta optimización para gamer, pero al mismo tiempo disfrutar de un teléfono que pase bien en su día a día. Y como Hernán decía, este chip no solamente potencia los juegos, sino que ayuda a mejorar los desenfocos de la cámara, la inteligencia artificial, y con cuatro cámaras y 64, de hecho, media píxeles, ¿no? Sí. Necesitas un buen procesador. Aparte de eso, tenemos los tres teléfonos de la familia Redmi 9. Ahí para que no se confundan, el Redmi Note es más bien como lo que en día hace como una gama media. Claro. Y el Redmi es el entry level. Y aquí es donde entra una de las cosas que menciona Hernán, que me gusta mucho, que tiene que ver con democratizar la tecnología. Entonces tenemos teléfonos como el Redmi 9, que tiene un G80, que es un teléfono de cuatro cámaras, que más que entry level parece gama media, por todas las prestaciones que tiene, la batería que dura muchísimo, tiene 5.020 mAh, y la verdad es que corre como avión. Y a mí me gusta mucho jugar en los teléfonos que nos van llegando. Los trato de probar, por lo menos meterle Fortnite, PUBG, o lo que sé que nos van a preguntar, porque los fans están todo el día pendientes. Exacto. Voy a comprar un Redmi, porque voy a cambiar mi teléfono viejo, y quiero saber primero si me corre y que juego. Entonces corre perfecto. O sea que tenía la duda. Y bueno, luego vienen como las gamas que son, podríamos decir, como un poquito más entry, dentro de la familia de Redmi, que es el A y el 9C, que la verdad es que son unos teléfonos geniales. Sobre todo el Redmi 9C, o sea, el Redmi, sí, el 9C es uno de mis favoritos, porque tiene triple cámara, te da muchas funciones, en las que el procesador Helio G35 es especialmente bueno para manejar las múltiples cámaras. Entonces, tener un teléfono que es de entrada, que tiene tres cámaras, que te da un abanico de posibilidades para poder usarlo en el día a día, no solamente en el gamer, y que tiene al mismo tiempo la capacidad de poder correr juegos, no sé, brutales como un PUBG, en el que necesitas no solamente tener una buena calidad de imagen, que eso lo entrega dentro de la pantalla, más la combinación de la tecnología de MediaTek. También te da esta, podríamos decir, como esta, refresco en la frecuencia de muestreo. O sea, básicamente, que una de las cosas que a mí me impresiona mucho, y una de las razones por las que juego con un Redmi Note 8 Pro, es porque el hecho de que tú presiones y no disparen, o que te maten ese milisegundo antes, es terrible. Entonces, eso es una de las cosas que los teléfonos para gamers tienen, que se preocupan de esos pequeños detalles, que los gamers disfrutan. Oye, Felipe, mencionaste un tema que es muy importante, que hay gente que todavía no comprende mucho, que es, por ejemplo, la capacidad de que dispositivos que sean, si bien catalogados de entrada, tengan la posibilidad de contar con tres cámaras, por ejemplo, o con acciones de hardware, que son propias ya de gamas más altas, pero eso también se logra gracias a la convergencia de hardware, que en este caso está entregando Mediatek, porque la gente de verdad cree que, porque hay que agregar tres cámaras, dice, ok, las cámaras como que se fusionan independiente, y no son parte de la dependencia también de la capacidad de procesamiento del teléfono, porque a la larga es mantener tres cámaras andando, de eso se trata, y después logra una imagen. Entonces, ese proceso, obviamente, hay gente que lo desconoce en general, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, no necesariamente en conversaciones acá, y esta es una pregunta que se la quiero dar a los dos, tanto a Felipe como a Hernán, que se encuentran con personas que en realidad dicen, oye, pero por qué no ponen más cámaras en este teléfono, si ya tiene todo esto, o por qué tiene menos, y uno dice, trata de explicarle, no, porque todas las cosas en realidad tienen que converger a la larga, todo funciona en base también a las capacidades que puede entregar el hardware, entonces, me imagino también, de cierta forma, llevar esta tecnología, y hablar de esta misma universalización de la misma, igual es un tema complejo también de explicar, y de hacer entender a la gente que es posible hacerlo, siempre y cuando exista la convergencia, y aquí está el trabajo que uno hace conjuntamente entre ambas compañías, no sé si ustedes ven esta imagen así, o tienen otra percepción, como, no sé si lo pueden llevar también, o comparten, o me quieren hacer pedazos, me dicen totalmente lo distinto, pero yo lo veo así, porque me ha tocado en experiencia propia, cuando la gente me trata, me pregunta por el mismo tema a las cámaras, que hay algo súper tangible y visible a la larga, pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, muchísimo, en el punto de venta sobre todo, es difícil poder convencer a alguien, de repente, nos pasa mucho con el Redmi, que sale muchísimo, uno de los teléfonos que nos genera como mayores ventas, entonces cuando la gente se le explica un poco esto, es como ya, no sé, pasaste de un teléfono entry que tiene una cámara, claro, tiene una batería que no te dura, dura harto, porque el teléfono no tiene mucho, pero cuando le empiezas a agregar cosas al teléfono, cuando finalmente tienes, no sé, un teléfono de entrada con cuatro cámaras, con un procesador, pensado en gamer, como el Redmi, que tiene un G80, básicamente, lo que te estoy diciendo, es que no solamente, el teléfono funciona por magia, sino que necesitas todo como una optimización detrás de eso, y una de las cosas donde también se ve, y se ve mucho, es con la batería, o sea, la gente piensa que mientras más mil amperios tenga, claro, el teléfono debe durar más, pero si no existe esa optimización de recursos, que pasa dentro del chip y del hardware, una batería de 5 mil mil amperios puede durarte perfectamente nada, o sea, un día. Exacto. Esa, completando un poquito ahí, básicamente, creo que Felipe mencionó todo, pero poniéndolo eso ahí en un ejemplo, vamos a ponerlo bien, 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 bien en la práctica, ¿no? El tema de la batería es algo muy interesante, ¿no? Pues, hoy hace tiempo venimos con la, básicamente la tecnología de batería no tuvo un amplio de desarrollo, así, ah, bueno, tenemos otro tipo, litio, otra cosa ahí, nueva, moderna, es más o menos lo que veníamos usando, o sea, el tema es, hay que aumentar la capacidad, entonces, si aumentas la capacidad, aumenta el peso y el tamaño de la batería, que es algo que nadie quiere, pues, seguís queriendo tener un teléfono finito y liviano. Exacto. Entonces, mira, creo que para mí lo más importante ahí es, mostrarlo, por ejemplo, con un auto, ¿no? Hoy, hoy vos tenés en el auto, tenés el tanque de gasolina, que ponen unos 45, 50 litros, deben andar por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? es el stop and go, vos vas andando en el auto, paraste en el semáforo y, ¡pum!, el motor se para, ¿no? Ahí arrancas y, ¡pum!, arranca de nuevo. Entonces, en el celular es más o menos lo mismo, o sea, es la idea, ¿no? O sea, es realmente, vos cuando lo necesitas, no usas, y de esa forma realmente vos puedes tener una batería más chica y que te dure más tiempo. Claro. Porque básicamente cada vez hay más cosas, o sea, el motor cada vez está más grande, el display está más grande, necesitas más energía para todo eso. En cuestión de cámaras, te digo que es, es mucho como explica Felipe también, o sea, hay que tener un tuning, hay que tener una sinergia entre nosotros y él. Y eso lo ves, o sea, vos agarrás, fíjate, dos, tres teléfonos diferentes, ¿no? Algunos deben tener, bueno, vamos a tirar aquí números, ¿no? Uno tiene 30, 40, 50 megapíxeles. Entonces, lo primero que vos decís, ah, bueno, quiero el de 50 porque el de 50 tiene más píxeles. Tiene más, claro. Tiene más, es mejor. No siempre, o sea, a veces decís, si vos no tenés realmente un buen tuning, como decís, podemos aquí con nosotros, cuando desarrollamos los teléfonos con Xiaomi, realmente hay un esfuerzo muy grande en eso, en dejarlo muy, muy bien. Es, simplemente usas y es, polla, pues decís, ¿por qué ese teléfono tiene menos megapíxeles? Saca fotos más bonitas que el otro. Es porque está ese tuning, y eso es lo que es importante. Es decir, no solo decís, más es mejor. Claro. O sea, es realmente cómo eso se funciona, ¿no? Es como decimos en la, me gustan los autos un poco, pues, mis ejemplos simples son para aquel lado. Pues, vos tenés en las carreras de NASCAR, ¿no? Usas el mismo chasis, usas el mismo motor. Exacto. Pero uno gana, no todos llegan juntos. Entonces, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el truco? El truco está en el equipo, está en cómo vos juntás las piezas y haces ese tuning. Entonces, en los celulares, para mí es igual. Si vos tenés, estamos nosotros, está Xiaomi, entonces, tenemos que juntarnos, y decís, ok, vamos a hacer un buen tuning de estos teléfonos. Oye Hernán, y esta universalización, el hacer el tuning, todo lo que hemos estado conversando en estos momentos, ¿cómo ha sido capaz en la historia de Mediatek de llevarlo también a teléfonos, smartphone, intermedio a la larga? ¿Cómo ha sido este proceso también de buscar esta universalización? Porque, para que estamos con cosas, si bien ha pasado ya una década, se podría decir principalmente donde los smartphones de gama, entrada y media, mejoraron bastante. Me imagino que fue un trabajo bastante ardo también, de investigación y desarrollo, principalmente, para poder acercar este tipo de cosas. ¿Cuál es tu visión respecto a lo mismo? ¿Cómo fue posible llevar estas tecnologías de vanguardia también a dispositivos de intermedio? Aparte de nuestro lema, de nuestro ADN, es democratizar la tecnología. Entonces, para llegar ahí, realmente lo que hay que hacer es vos poder estar allá arriba y traer eso para abajo, de los premium para los de entrada. Es algo que se viene haciendo desde que nacimos, o sea, ya tenemos 23 años de carrera, o sea, somos una empresa relativamente joven para este segmento y o sea, comenzamos ya súper atrás en los tiempos de, bueno, arrancamos con televisores normales, Smart TVs, todo eso, o sea, las lanzamos con los feature phones en la época que eran los que habían empezado, los feature phones allá atrás, ahí uno va arrancando con smartphones, todo, y hoy, bueno, hoy nosotros solamente llegamos, como te había comentado, hoy estamos, por ejemplo, con la línea en 4G, no decís, pues en 4G tenés estas súper funciones ahí para gamers, pero no está solo acá arriba, o sea, nosotros lo traemos todo para abajo, o sea, para que realmente podamos tener, para que todo el mundo pueda tener esa experiencia de gamer, de jugar, lo mismo hacemos en el 5G, como te había comentado, o sea, nosotros lanzamos productos, eso sí, 5G, premiums, pero no nos quedamos allá arriba, o sea, ya hoy nosotros ya tenemos una gama que va desde un intermediario bajo hasta un premium para teléfonos 5G, o sea, la idea nuestra siempre realmente es focar obviamente en alta tecnología, tecnología de punta, pero no quedarnos solo ahí, o sea, realmente poder traer eso para ofrecer esa experiencia para todas las personas, para todo el mundo. Perfecto, y Hernán, y para que la gente también como conocimiento general respecto a Mediatek, ¿qué otras áreas también han estado trabajando además de lo de Smartphone que es altamente conocido a la larga? Hoy en día ya es una marca súper insaturada, la gente puede reconocer obviamente los trabajos, la gestión de prensa también ayuda bastante, o sea, prácticamente todos los medios ya hablan de Mediatek en general, entonces ya no es raro hablar de Mediatek en general, y sobre todo en nuestra región principalmente con la incorporación de marcas como Xiaomi. ¿Cuánto Xiaomi lleva en Chile? ¿Dos años? Vamos a cumplir dos años. Vamos a cumplir dos años, claro, entonces ya es algo ya más de renombre, entonces en ese sentido para que también la gente vaya conociendo en qué otra área está atacando la compañía también el desarrollo de hardware. Nosotros, como te he comentado ahora poquito, bueno, nacimos en la parte de la media, de la televisión, somos líderes en procesadores para televisión, para Smart TVs, obviamente que ahí, bueno, estamos con los televisores 4K, 8K, estamos evolucionando encima de eso, en los smartphones donde, bueno, estamos aquí hablando sobre eso exactamente, feature phones, somos también, estamos en, bueno, para darte un ejemplo, en el smartphone nosotros somos líderes en América Latina, líderes en Chile, liderando todo el market share ahí de procesadores para celulares en esta región, trabajamos con tablets, en la parte automotiva, lo que se llama el infotainment, para automóviles también estamos ahí, en las asistentes de voz, que es el Alexa, Google, eso es todo, bueno, también estamos ahí adentro, y en todo lo que se refiere también en lo que llamamos nosotros es el IOT, ¿no? que es el IOT inteligente, entonces estamos también apostando muy fuerte encima de esa tecnología también. Excelente. Solamente para ir cerrando, me gustaría que Felipe haga un refrescador de memoria respecto a los dispositivos que están ocupando hoy en día tecnología de miria te cagá en Chile, tú mencionaste al Redmi 9A y 9C, y se me quedan algunos en el tintero, ¿no? El Redmi 9, que sería como el entry level bonito de cuatro cámaras, y el Redmi 9, que es ya el sucesor de la leyenda que fue el Redmi 9A, del año pasado. Sí, fue equipo del año pasado, pero ya no está a la venta, ¿cierto? No, ya el Redmi 9 ya lo mató. Ya, lo reemplazó directamente, ya perfecto, es para ir aclarando también, porque lo que pasa es que como fue equipo símbolo, todavía se encuentra, o sea, de hecho, en resultados de búsqueda es muy probable que aparezca incluso el 8 antes que cualquier otra referencia, porque fue muy comentado en su momento, si fue un dispositivo que pegó más contenido. El Redmi 8A creo que tiene un, tiene el G90T para jugar, yo todavía lo prefiero, estamos esperando un poco el avance en el 5G y ya estamos planificando lo que decía Hernán de los nuevos lanzamientos. Perfecto. con ya el upgrade, pero falta un poquito. Pero eso serían, serían el Redmi Note 8 Pro que todavía hay en Chile, uno de los teléfonos que va a salir luego, entonces, si alguien quiere experimentar eso, está el Redmi Note 8 Pro, el Redmi 9, el 9A, 9C, 9C, y el Redmi Note 2. son los teléfonos que hoy en día en el mercado de Chile. Eso sería, Hernández Carci, gerente de MediaTek para Cono Sur, Felipe Villalobo, gerente, marketing manager, perdón, perdón, le estaba cambiando el cargo a Felipe, de Xiaomi Chile. Muchas gracias por esta conversación, interesante, muy entretenida y obviamente dedicada a dispositivos que la gente prefiere, obviamente los dispositivos que más se compran son las gamas intermedias, probablemente en toda nuestra región que como todavía se cataloga como emergente, sigue siendo obviamente las preferencias más grandes dentro de los consumidores y probablemente las más consultadas también dentro de las fuerzas de venta, tanto en retail como en operadores, cuando la gente busca experiencias, busca encontrarse con dispositivos que no los van a dejar a la mitad, ni botados, ni camino para hacer tanto las tareas tradicionales que todavía siguen siendo las más evidentes, el uso de redes sociales, correo electrónico, grabar, fotografía y videos, pero obviamente con esta patita bastante fuerte que ya es totalmente normal, ya no hay gente específica o estereotipada que está buscando jugar videojuegos, sino ya es algo totalmente asumido por muchas personas y uno lo puede ver incluso en las mismas promociones de los dispositivos por distintas marcas, por las propias tiendas de aplicaciones donde se refuerza mucho la idea de ocupar los dispositivos como verdaderos centros de entretenimiento y eso es algo que hay que tener muy en consideración porque es muy fuerte y obviamente la gente lo tiene súper asociado y lo está buscando así que Hernán, Felipe gracias por esta conversación ojalá no sea la última ojalá podamos seguir conversando a medida que van saliendo de hecho nuevos dispositivos todavía queda nos queda 2000 desastroso 2020 todavía queda quizás no están esperando nueva aventura pero vamos a ver también qué pasa con el Helio G95 que salió reciéncito cuál nuevo dispositivo Xiaomi también nos puede asombrar adoptando a ese modelo más premium al máximo de la línea de videojuegos no sé si alguno de ustedes quiere agregar alguna cosa final para ir cerrando bueno de mi lado realmente agradecerte a vos Felipe por el tiempo aquí una conversa muy interesante y como se dice esperemos que la próxima sea cara a cara ahí trayendo más novedades más cosas buenas ahí junto con con el Xiaomi si así nos podemos poner a probar algunos dispositivos yo aprovecho de saludar a los Mi Fans que probablemente nos van a ver un abrazo a todos ya se vienen más cosas ya se vienen más cosas así que muchas gracias gracias queridos que estén muy bien cuídense un abrazo bye nuevamente a dar las gracias a Hernán y a Felipe por participar en este capítulo del podcast y yo creo que no hay nada más que decir yo creo que la conversación quedó bastante redondita en los 30 minutos que estuvimos con nuestros invitados en el día de hoy así que solo aprovecho de recordarles que ustedes pueden seguirnos en redes sociales entrar a mygeek.net para encontrar artículos diarios y si tienen algunos comentarios si por ejemplo creyeron que algo quedó en el tintero o les gustaría profundizar aún más en temas de dispositivos móviles de gama media porque puede haber segunda o tercera parte con Hernán y Felipe nuevamente con otros invitados esta conversación puede seguir pero yo creo que el objetivo de este capítulo se cumplió así que yo tampoco quiero darles más la lata solamente recordarles eso recuerden arroba mygeek.net en twitter o mygeek.net en instagram facebook y youtube donde estamos publicando por supuesto este capítulo en versión video y para los que no están escuchando en audio ya saben spotify apple podcast y google podcast a mi me pueden seguir en arroba felipe valle tanto en twitter e instagram si me encuentran en otra red social no se molesten porque probablemente no hay que cosa publicar ahí no los pesco mucho yo creo que mis redes sociales son esas dos simplemente para qué gastar más vida en otra para qué les voy a mentir para qué gastar más vida ya hasta el próximo capítulo del podcast gracias por escuchar comentarios también lo pueden dejar en la caja de comentarios de youtube por supuesto para los que quieran ir para allá es la buena onda por supuesto ya abrazos besos cuídense que estén muy bien chaito chaito ¡Gracias!